Clase 5. El mito personal. A ver, ¿a qué me refiero cuando hablo de mito? A esa historia que nos contamos de nuestra vida. En la clase pasada hablamos de la máscara, de ese personaje que nosotros creamos y que nos la creemos. Bueno, ese personaje tiene una historia y para descubrirla vamos a tratar de relatarlo en tercera persona, como si fuera un cuento o una película. Este niño o niña nació en una familia que lo esperaba o que no lo esperaba, que tenía tales expectativas y que a medida que fue creciendo ocupó determinado lugar en esa familia, que tuvo que enfrentar determinados problemas, que en la adolescencia le pasó, puntos suspensivos, que pasó con los amigos, si los hubo, cuáles eran los importantes, todo como si fuera una historia en tercera persona, que eligió, qué situaciones le ocurrieron, qué tuvo que enfrentar, qué le costó. Así llegamos a su vida afectiva, a quien eligió, cómo ocurrió eso, cuáles fueron los hechos determinantes de esa pareja. Y si se atreven, podrían imaginar cómo sigue la historia, ponerla en palabras, porque ese relato que ahora harán conscientes, contándolo en tercera persona, es algo que está no dicho, pero actuado en la vida de ustedes. Cada uno está actuando esa historia, que estuvo determinada un poco por nuestros ancestros, por lo que esperaban, por los otros, por las respuestas que dimos, y terminamos contándonos que somos determinado personaje y que vivimos este relato. Un relato que puede ser gratificante y puede satisfacernos y está todo bien, o no, o puede encapsularnos, atraparnos en una historia que no nos gusta, y que, sin embargo, seguimos repitiendo, porque estamos convencidos que a esa máscara le corresponde esto, y que la suerte o el azar hizo que le pasaran muchísimas cosas que fueron modificando y que fueron armando a esta historia. Vamos a tratar de cambiar esa lectura, que no es el azar, que somos nosotros, que es esta máscara de la que hablamos la clase pasada, con la que nos identificamos, y que esta máscara va generando un determinado destino. Heráclito decía, el carácter es tu destino, esto es, según esa característica, esta personalidad con la que te identificaste, hace que te pasen o respondas a determinadas circunstancias, y repitas y te pasen determinados sucesos, que en poco están determinados por tu manera de ser, por esa máscara. Por eso, cuando en la clase pasada vimos que hay otra zona que está en sombra, si podemos incluirla, ahí también hay respuestas diferentes que podemos ver, o que podemos copiar de aquellos que tenemos cerca, y que de alguna manera viven en nuestra sombra, y tal vez podamos cambiar este relato y este mito que nos estamos construyendo. Cuando los invité a contar su vida como si fuera un relato visto en una película o leído en un libro, también les pido que vean cómo sigue, y si les gustaría cambiar algo de todo eso, porque no nos olvidemos que el futuro depende del presente, y que si nosotros elegimos algo distinto hoy, va a cambiar un poco la terminación de esa historia. Entonces, a esa máscara que elegimos le corresponde este mito que se están contando, pero hay recursos que tienen en las sombras y que podrían armar otro mito, o continuar el mito de forma distinta.